Na, 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 que dulce está mi día Na, 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 tan dulce y especial Na, 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 con esta melodía Hasta lo amargo me sabe a vainilla, me sabe a vainilla Alco iris, pero de color rosa Con el sprinkles lo voy a llenar Muchos cupcakes y chocolates bien kawaii Estamos listos pa' grabar No sabía cocinar, ni un pastel podía hornear Y ahora te voy a enseñar mis pastelitos preparar Na, 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 que dulce está mi día Na, 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 tan dulce y especial Na, 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 con esta melodía Hasta lo amargo me sabe a vainilla, me sabe a vainilla Mucho betún para un gran pastel Y junto al chali me sabe bien Siente conmigo el sugar rush Más divertido que candy crush Aunque llegues a fallar, nunca dejes de intentar Es hora de cocinar, pastelitos pa' llevar Na, 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 que dulce está mi día Na, 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 tan dulce y especial Na, 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 con esta melodía Hasta lo amargo me sabe a vainilla, me sabe a vainilla No sabía cocinar, ni un pastel podía hornear Y ahora te voy a enseñar mis pastelitos preparar Y aunque llegues a fallar, nunca dejes de intentar Es hora de cocinar mis pastelitos nada más Nada, 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 nada Mis pastelitos nada más Nada, 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 nada Que dulce está mi día Nada, 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 no soy especial Con esta melodía Hasta lo amargo me sabe a vainilla, me sabe a vainilla Hasta lo amargo me sabe a vainilla, me sabe a vainilla